Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Linde Ávila Ramírez. Soy de la parroquia Lamparo, sector Olichuna. El día de hoy le doy gracias a Dios primeramente y al presidente Nicolás Maduro por haber sido bendecida. El día viernes, con CREDI Mujer, le doy gracias también por haber creado la gran misión Venezuela Mujer, donde actualmente muchas mujeres estamos siendo beneficiadas. La invitación es para que cada una de nosotras, mis mujeres y lideresas, nos sumemos y nos registremos en esta gran misión, ya que se están recibiendo muchos aportes a través de ella. También quiero darle las gracias a nuestro gobernador Eduardo Piñate, a nuestro alcalde José María Romero, por estar siempre pendientes de nosotras las mujeres y empoderándonos cada día más. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.